Es increíble que a pesar de que el año está a punto de terminar, las noticias y novedades no dejan de llegar. Al contrario, se están incrementando cada día y necesitamos analizarlas con calma. En esta edición les traemos las más importantes e impactantes para que calmen esas ansias de contenido geek que tanto necesitan. Ya sabemos quién va a ser el villano de Suicide Squad y el actor es mexicano. Nuevas imágenes de Wandavision nos muestran el regreso de un viejo conocido y otro más está en conversaciones. Star Wars Episodio IX recibe sus primeras críticas y las cosas no pintan del todo bien. Todo esto y mucho más en las mejores noticias geek de la semana. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si aún no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Ya conocemos al villano de Suicide Squad. Joaquín Cosio, conocido en el cine mexicano por sus papeles en películas de comedia, especialmente El Infierno de Luis Estrada, donde hace del legendario Cochiloco, va a estar participando en la cinta de Suicide Squad dirigida por James Gunn. Esta especie de reinicio o secuela, aún no lo sabemos, que busca reinventar la saga y alejarla de los errores de la primera película. Bien, pues desde hace mucho sabemos sobre su participación en Suicide Squad, pero no teníamos ni idea de qué personaje interpretaría. Bueno, pues recientemente James Gunn comentó cuál era el papel de Cosio, y es que de verdad nos llena de orgullo a los mexicanos. No es cualquier papel, no solamente va a ser un villano, va a ser el villano principal de la película, Vandal Savage, uno de los enemigos más populares e intrigantes del universo DC. No va a formar parte de los villanos rehabilitados, sino que va a ser el antagonista principal de la cinta, tal y como lo fue Enchantress en la película anterior. Por si no saben quién es Vandal Savage o Vandal Salvaje por su traducción en latino, les vamos a contar un poquito de forma resumida la historia del personaje. Este hombre es conocido por ser inmortal, un hombre de las cavernas que vivió hace más de 50.000 años. Él era el líder de una pandilla de cavernícolas y se expuso a la radiación de un meteorito que cayó de la nada. Gracias a esta radiación se convirtió en alguien inmortal. De hecho, su peor enemigo se llama el Hombre Inmortal, otro neandertal de una tribu rival que también se expuso a la misma radiación. Este es un villano despiadado que se le ha pasado dando molestias por todo el mundo en la historia de la humanidad, bajo diferentes nombres como Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan, Barba Negra o Vlad el Emperador. Además, también se hizo llamar Jack el Destripador. Trabajó con Napoleón Bonaparte, Ras Al Ghul e incluso Hitler. En esencia, es una especie de villano clásico de la Liga de la Justicia y no de ningún héroe en particular, pues representa una amenaza muy grande. Es divertido y entendible que hayan seleccionado a Cosio para el papel porque es un actor duro y con facciones bastante prominentes, tal y como el personaje de Vandal Savage lo pide. ¿Qué les parece la elección de este actor como el villano? ¿Les parece bien o quizá hubieran preferido algún otro? Déjenlo aquí en comentarios. Nuevas imágenes de WandaVision WandaVision es la próxima serie de Disney Plus que va a retomar los acontecimientos del universo Marvel justamente donde los dejó Endgame. Tendremos cómo Wanda desciende lentamente hacia la locura hasta crear un desorden en el multiverso y el Doctor Strange va a tener que controlar la situación en su película individual. Recientemente se liberaron imágenes del set de filmación donde podemos ver nuevos detalles que delatan la evolución del universo Marvel y también del personaje de Wanda. En la primera tenemos a Elizabeth Olsen charlando por teléfono sentada en las escaleras de un edificio. No queda muy claro si es que esto es parte de una escena o no. Lo más probable es que no sea así y simplemente hayan fotografiado a la actriz mientras platicaba con alguien en algún descanso del rodaje. Lo que destaca es la apariencia, pues se ve un poco más despeinada de lo normal. Es decir, ella jamás fue un personaje muy arreglado, pero es probable que esto tenga que ver con cómo Wanda comienza a convertirse poco a poco en la bruja escarlata, esto por la pérdida de visión. También podemos encontrarnos con el retorno de Monica Rambeau, ahora en versión adulta. La misma Monica que apareció de niña en la cinta de Capitana Marvel ahora regresa para convertirse muy probablemente en la siguiente Miss Marvel, aunque claro que esto último es solamente una suposición por el momento. Podemos sumarle a todo esto que el actor Aaron Taylor Johnson también llegó a comentar hace un par de días que está abierto a la posibilidad de volver a su papel de Quicksilver, el hermano de Wanda, en cualquier momento. Dijo que está muy atento a la plataforma de Disney Plus y que sospecha que habrá alguna aparición suya o de su personaje en el corto plazo, pero que no va a decir nada más. Un esperado regreso de Pietro al cine o a la televisión sería algo increíble y muy probable dada la importancia que tendrá en los próximos años el personaje de Wanda y cómo va a alterar la realidad. Además también aparece el logotipo de S.W.O.R.D. en varias de estas imágenes filtratas. S.W.O.R.D. como sabemos es la división de S.H.I.E.L.D. que maneja las amenazas espaciales, por lo que estamos seguros vamos a encontrarnos con una expansión del universo Marvel bastante completa. Manténganse atentos al canal porque vamos a seguir actualizando con más información sobre WandaVision en estos próximos días. Nuevas imágenes de Falcon and the Winter Soldier. No solamente WandaVision tiene imágenes reveladoras en esta ocasión, pues también llegamos con sorprendentes tomas del set de filmación de Falcon and the Winter Soldier, la serie que promete expandir la mitología del Capitán América y mostrarnos cómo el gobierno de Estados Unidos intenta imponer a su propio héroe americano, desplazando a Falcon a un segundo plano. En esta ocasión vemos por primera vez al villano de la serie interpretado por Daniel Brühl, quien nace del varón Simo. De alguna forma, este inteligente y astuto villano logró salir de la prisión de máxima seguridad donde fue sentenciado en Civil War y está listo para su venganza contra quienes lo metieron ahí, aunque Steve ya es un viejo y Iron Man está muerto. También podemos apreciar el nuevo look de Bucky en una especie de restaurante, su nuevo brazo mecánico creado por Wakanda y el corte de cabello. Por último, también tenemos un vistazo a nuestro flamante nuevo Capitán América, sentado y tomando el almuerzo. La serie está más próxima a llegar que WandaVision porque la tendremos disponible a partir del próximo año, así que muy atentos. Llegan las primeras impresiones de Star Wars El Ascenso de Skywalker. Las primeras impresiones de The Rise of Skywalker ya están aquí, y no son muy positivas que digamos. Al menos así lo refleja el porcentaje de la crítica que obtuvo en Rotten Tomatoes, donde desciende cada día un poco más, rozando el 50% de aceptación, una de las calificaciones más bajas que ha recibido alguna película de esta franquicia. Esta próxima película de Star Wars está por llegar en un par de días solamente, concluyendo con la nueva trilogía y también con toda una era de películas del universo Star Wars. Y después de la tremenda caída en aceptación que ha tenido la franquicia gracias a sus últimos proyectos, este final de trilogía se vio envuelto en muchas expectativas y especulaciones. Muchos creían que el regreso de J.J. Abrams podría empeorar todo, pues lo que hizo Rian Johnson con el episodio 8 era irreparable. Mientras que otros tantos estaban seguros de que Abrams podría arreglar la saga, a pesar de que George Lucas incluso no estuvo de acuerdo en que trajeran de regreso al emperador. Bueno pues podemos darnos una pequeña idea de cómo va a ser esta cinta gracias a la opinión de la prensa especializada que ya ha logrado verla. Y las cosas no pintan tan mal, pero tampoco es un panorama genial para la cinta. Verán, tenemos opiniones muy encontradas. Algunos dicen que es espectacular y buena, mientras que otros tantos aseguran que está plagada de errores. Escuchar estas opiniones cambió tu interés por Star Wars o todavía quieres verla por tus propios ojos. Llegó el primer teaser de A Quiet Place 2. La película de A Quiet Place del director y actor John Traczynski acaparó muchísima atención el año pasado, por su propuesta innovadora y una ejecución refrescante. Muchos fanáticos de la entrega de Suspenso estuvimos a la expectativa de la llegada de una probable escuela. Y por fin tenemos un primer vistazo. Aquí te dejamos un fragmento. La película continúa con Emily Blunt como Evelyn Abbott y será la protagonista junto con sus hijos. Evidentemente no tendremos el regreso de John Traczynski, porque, bueno, los invito a ver la primera si es que todavía no la han visto. Interrumpimos este video para dar un comunicado especial navideño. Hola familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos otra vez frente a frente porque en esta ocasión nos encontramos ya en vísperas de Navidad. Una de las épocas más bonitas para todos los geeks, sobre todo porque hay muchos regalos. La convivencia con la familia y todo eso sale sobrando. Y eso lo sabemos de antemano y es por eso que en este canal les hemos preparado un nuevo sorteo en el cual esperamos que una mayor cantidad de gente se lleve un regalo hasta su casa. En la mayoría de los sorteos anteriores siempre termino sintiéndome un poquito mal porque los participantes son muchísimos. De verdad, participan un montón de personas y el ganador pues normalmente siempre es uno. Así que en esta ocasión por tratarse de Navidad intenté conseguir una mayor cantidad de regalos que se ajustaran a la mayor cantidad de gustos posibles, al menos de ustedes que ven este canal. Pero eso sí, conservando siempre las dinámicas sencillas para que participe la mayor cantidad de gente y no tenga que complicarse mucho para conseguir un regalo. Primero que nada tenemos dos figuras de Dragon Ball Z. Estas son de Figuars, que son una línea de figuras que tienen muchas articulaciones y que la verdad son de mis favoritas. Tenemos a Majin Vegeta, el cual fue controlado por Babidi, o bueno en realidad se dejó controlar para igualar los poderes de Goku. Y también tenemos a Freezer, la nueva versión del villano, la cual está la verdad mucho mejor que la anterior. Y para todos los fanáticos de DC Comics tenemos Kingdom Come, la saga original en la cual se está basando el ambicioso crossover que actualmente se está emitiendo en CW. En este podemos ver las ilustraciones de Alex Ross en la mítica historia que fusionó los multiversos de la forma más épica posible. Y para todos aquellos que también son fanáticos de DC pero se inclinan un poquito más por Batman, tenemos una de las historias más icónicas de este personaje. Hablamos de la historia escrita por Alan Moore de Killing Joke, esta versión en Noir, la cual está en blanco y negro, que relata una de las historias más épicas e icónicas de El Caballero Oscuro. Y como sé que muchísimos de ustedes no son tan fanáticos de DC y se inclinan un poquito más por Marvel, tenemos también uno de los crossovers más curiosos e icónicos de esta compañía, Avengers contra X-Men, pero este es en dos compendios, dos cómics de pasta dura que forman la saca completa. Y de la misma forma como pasó con los fanáticos de DC que pueden inclinarse todavía más por Batman, también con Marvel, la mayoría suele inclinarse un poquito más por Spider-Man. Así que también traemos una de las historias más icónicas de Spider-Man, esta es La Última Cacería de Kraven. Los más conocedores saben que esta historia es uno de los clásicos del Hombre Araña, en la cual podemos ver cómo el villano Kraven realiza su última cacería y ya no les cuento más porque realmente es uno de los cómics más macabros e interesantes de Spider-Man. Además también podemos sumar tres regalitos más pequeños. Estos son tres cómics diferentes, uno de Flash, otro de Hulk y otro de Ghost Rider cósmico, y en cada uno de ellos se cubren historias muy interesantes que todos deberían leer. La dinámica para ganar cualquiera de estos regalos realmente es muy sencilla, simplemente tienes que seguirnos tanto en somos.geeks y danny.virgen de Instagram diciendo que estás participando y cuál es el regalo que te interesa. Y el ganador va a ser anunciado el día 24 de diciembre. Ah, y olvidé agregar que este sorteo es internacional, no importa de qué parte del mundo nos veas, vamos a hacer que tu premio llegue hasta tu casa. Además también que debes elegir muy bien cuál va a ser el premio por el que estás participando ya que tiene que ser tu favorito, solamente puedes participar por uno de ellos. Y no olvides decírmelo por mensaje a somos.geeks y también a danny.virgen, además de darle like a esas páginas. Y ahora sí, sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!